La propuesta para ocupar ese cargo fue presentada por su compañero de bancada, Lenín Navarro. Me encantaría presentar como candidato a la presidencia a mi compañero David. Creo que ya es conocido por todos la calidad de persona que es, por lo tanto propongo a David para candidato a la presidencia. Con cuatro votos a favor, el regidor del Partido Acción Ciudadana fue electo como presidente municipal. También en la votación hubo tres votos para el regidor Roy Mora, el Partido Unidad Social Cristiana y dos votos en nulo. ¿Pometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda don David debidamente juramentado. Un aplauso para el compañero David. Araya, de 30 años de edad, llega nuevamente a ocupar esa curul por segunda ocasión en el actual periodo. La primera vez fue en mayo del 2012, pero ya en abril del 2013 dejó el cargo por su pretensión de convertirse en diputado. Su elección se da tras la renuncia de su compañera de bancada, María Estén Madrid, quien era la presidenta municipal, cargo que asumió la vicepresidenta Cira Bando de manera temporal. Si es de que don David, de mi parte felicitarlo, espero que haga una labor muy bonita, unirse, no escuchar las palabras negativas y tenemos cantón nuevo presidente municipal, David Araya Amador. El regidor ahora se encargará de dirigir las sesiones cada martes. Gracias. 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 ¡Gracias!